Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Sí, sí, lo sé, he estado cuatro días sin subir vídeo, una auténtica locura, sobre todo yo, que suelo subir vídeo diario. Pero es que he estado en las finales de las Pay Nationals, he estado casteándolas, he estado por ahí analizándolas, he estado, bueno, en la Madrid Games Week, que muchos de vosotros me habéis pedido fotillos, nos hemos echado fotos, hemos estado hablando, incluso han habido suscriptores que me han invitado a pizza y todo, una locura. El caso, que todo eso ha acabado, la verdad es que ha sido un evento de lujo, veremos a ver si hay suerte y hay una segunda season, una liga 2, de momento no se sabe, pero lo que sí que se sabe es que yo estoy aquí de vuelta en el channel. Por supuesto, vamos a seguir subiendo vídeos. A muchos de vosotros en la Madrid Games Week os dije que iba a volver a subir spots según acabase estas finales de las Pay Nationals y aquí estamos con otro vídeo de spots para volver a coger caña en el canal. Así que nada, no me voy a enrollar mucho, ya sabéis suscribiros, dadle a like, todo ese rollo que siempre os pido, que ayuda muchísimo al canal, de verdad que no os imagináis la ayuda que me dais, es la misma ayuda casi que el suscriptor que me dio pizza en el evento, entonces es equiparable. Así que nada, lo dicho, os dejo con el vídeo de spots, está muy chulo, dadle mucho ánimo y no os preocupéis que mañana tendréis otro vídeo, el miércoles otro, vamos a seguir de nuevo con nuestra rutina de vídeo diario y así siempre tendremos un poquito de rainbow en nuestra vida. Así que no me enroe más, le damos caña. Estamos en el mapa de banco, chicos, y aquí vamos a hacer dos spots del señor GregorioPG08, que bueno, me los ha pasado por Instagram, la verdad es que están bastante guays y cierto es que pueden salvar más de una situación en esta zona de área abierta, además de daros una info muy buena. Mira, como se nota que viene Halloween, ¿eh? Que parece esto, esto da más miedo que alegría, pero bueno, vamos a ver rápidamente los spots, ¿vale? Son dos, son para cámaras de maestro, pero cierto es que uno se puede adaptar para usarse con una cámara antibalas. Ahora os lo explicaré, no os lo voy a enseñar porque es más o menos lo mismo, pero que sepáis que podéis colocar también una cámara antibalas. El primero es muy sencillo, lo que vamos a hacer va a ser subirnos a esta fotocopiadora que como veis de vez en cuando, ¿vale? Si miramos más o menos a esta altura, nos da una opción, como veis, de saltar, ¿no? De sortear el obstáculo, anda que podría poner saltar y ya está, pero bueno, sortear el obstáculo. Le damos, no subiremos y aquí arriba colocaremos nuestra torrecita, ¿vale? Una vez puesta, como veis el ángulo que nos va a otorgar es muy bueno, ¿vale? Porque podemos ver tanto esa entrada de forma diagonal, como si abrimos esto, podríamos ver también toda la entrada, bueno, perdonadme, bueno, vamos a abrir mejor con la pistola ahora, ¿vale? Y lo dicho, si abrimos aquí con la pistola, podemos también ver la entrada de la puerta, ¿ok? Entonces tenéis esta info, si rompieseis toda esta pared, que por qué no vamos a romperla, ¿vale? Un momento que recargo el revólver, el revólver escopetón este, y lo dicho, si nos cargamos todo esto... Bueno, ahí más o menos, bueno, no, vamos a romperlo entero, que lo veáis bien. Esto, la verdad es que podría haber traído la escopeta de maestro, que abre muy bien. Pero lo dicho, si nos cargamos todo esto, como veis, tenemos info de toda esta sala, podemos matar a los típicos que plantan en esas esquinas, y, por supuesto, también podemos cubrir a los que entran por esta ventana, ya que ellos van a piquear así, y como veis, la cámara, a no ser que se asomen de esta forma, no la ven. Entonces, como generalmente la gente piquea así y entra, a la que entran, podéis estar aquí al loro y pegarles un par de tiritos, o jugar con el engaño y demás. Si no tienen granadas frag, no lo van a poder romper. De todas formas, si un Jägger coloca aquí uno de sus dispositivos y se asoma por aquí, yo qué sé, un bug, ve la cámara, carga la piña y la intenta lanzar, pues el Jägger lo va a frenar. Si intentan entrar por el Jägger lo matáis, bueno, ya sabéis, counter tiene, pero a su vez tiene bastante buen uso, ¿no? Bueno, esa es una de las cámaras, y la otra, que también está muy bien, se hace de la siguiente forma, ¿vale? Nos tenemos que cargar todo lo que hay aquí de atrecho, ¿no? De decoración. Vamos a romperlo a tiros, que te lo hago menos. ¿Vale? Nos lo cargamos todo, nos cargamos esto y nos cargamos esto. Una vez roto todo, como veis, nos podemos subir encima de este carrito, podemos correr y colocar la cámara en esta zona, ¿vale? De esta manera también vamos a conseguir disparo a esta parte, que además podemos mezclar con la otra, ¿vale? Podemos pegar aquí doble cañonazo. Estaría gracioso que los compañeros pudiesen usar también la torreta de maestro para disparar de dos en dos, pero imposible, ¿vale? Tenemos ángulo a esa entrada, muy importante, y tenemos ángulo a esta parte, ¿vale? No tenemos ángulo a la sala de al lado, pero tenemos visión, como podéis ver. Entonces está muy guay. Ahora, lo que os he dicho de la cámara antibalas, se haría igual que esto, ¿vale? Lo único que la podéis colocar, si queréis, aquí, ¿vale? En esta pared. Con maestro no se puede, porque mirad lo que pasa, ¿vale? Os tira, pero con una cámara antibalas no os tira. Así que colocaríais una cámara antibalas de esta forma, pero un poquito más arriba, ¿vale? Os voy a enseñar la visión que daría, que sería esta. Una cámara antibalas al final muestra esto, un poquito más ancho. Y nada, simplemente que sepáis que podéis tener una cámara antibalas que proteja esta zona de área abierta, por si abren por armario, y si, obviamente, rompéis esto con esta pared, pues también con la cámara antibalas lo veríais. Así que nada, un spot bastante completo. Bueno, dos spots bastante completos. Vamos ahora con el siguiente. Estamos ahora, chicos, en el mapa de territorio remoto, y vamos ahora con un spot de Axel Nicolás. Se trata de un spawn pick bastante novedoso, la verdad, ya que, bueno, los spawn picks al final están todos bastante quemados, y de vez en cuando va saliendo alguno nuevo, que suele morar bastante, y en este caso no va a ser menos. Así que vamos a hacer este spawn pick tan potente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que subirnos encima de este mueble, ¿vale? Podemos, si queréis, quitar alguno de los bidones, si queréis más recorrido, pero bueno. Con que nos subamos es suficiente, podéis poneros de pie, y una vez que estéis de pie tenéis que agujerear esta pared, ¿vale? Una vez agujereada, ¿vale? Esto ya a gusto del consumidor, podéis abrirla más, perdón, podéis abrirla menos, como vosotros veáis. Pero la cosa es, bueno, esta maderita sí que es verdad que está molestando, a ver si se va el gareto un ratito. ¿Eh? ¿Madera? Madre mía, qué dura está. Vale, como podéis ver, desde aquí podéis enganchar de spawn pick a los que nacen por la zona, por la zona, ¿sabes? La zona, la zona, estoy con la lengua trabada, ¿eh? Por la zona de furgonetas, ¿no? De caravanas, de, bueno, como queráis llamarlo. Y la cosa es que podéis enganchar más de una cabecita. Ahora, vamos a ponernos en situación de los atacantes para que nos hagamos una idea. Ahí vamos a sacar la pistola, que si no nos tardamos aquí media hora en llegar. Vamos a salir por aquí, que tardamos menos. Ahí está, ¿vale? Aquí está la furgoneta de Scooby-Doo. Bueno, en el fondo esa está en el mapa de parque temático. Estoy con la lengua, que no sé ni qué digo, ¿eh? Madre mía. Y lo dicho, si los enemigos saliesen por aquí, por caravanas, por furgonetas, como queráis llamarlo, ¿veis? Desde ahí al fondo podéis engancharlos. Y no se van a esperar nada, porque encima está este coche que, por así decirlo, camufla un poco el agujero. Como sigan avanzando por aquí, ya sí que sí los vais a enganchar de vicio. Como les dé por entrar por ahí también. O sea, es un spawnpick bastante bueno, porque apenas se ve que está rota la pared. Y lo bueno es que el fondo es oscuro. Una vez que esté rota la boda, o sea, que esté el agujero hecho, el fondo es oscuro. Así que no se ve en nada. Un spawnpick muy recomendable. La verdad que me lo ha pasado, me ha gustado. Seguramente pienso hacer spawnpick en este mapa a partir de ahora. Porque las kills están aseguradas con ello. Así que nada, vamos ahora con otro mapa y otro spot. Estamos ahora en el mapa de canal. Y bueno, vamos a ver un spot de un tiro largo, podría decirse, ¿no? De un ángulo largo. Que nos manda un suscriptor. Y digo un suscriptor porque ha dicho que no quería que le mencionase. En plan, que le daba igual. Y no me dio ningún nombre. Porque yo siempre que me mandáis algún spot, suelo deciros en plan, ¿cómo queréis que os mencione? ¿No? Como yo que sé. Como el puto amo33. Pues como queráis vosotros. Y este chico me dijo que le daba igual, que no quería tampoco una mención. Así que, pues bueno. A este pedazo de suscriptor. Es un ángulo sencillo. Lo único que, bueno, puedes salvar más de una cabecita, ¿no? De alguna kill poder salvaros. Así que, dadle amor. Vale, ¿cómo funciona el spot? Muy sencillo. Se puede hacer tanto en ataque como en defensa. Yo creo, quizás, más en defensa que en ataque. Pero bueno, me he traído al glass porque creo que se va a ver mucho mejor el spot. ¿En qué consiste? Este, digo, bueno, perdón, digo que se hace más en defensa que en ataque porque con una piña de impacto, si abrimos aquí, vamos a tener mucho mejor tiro. Entonces, en este caso no tenemos piñas de impacto, tenemos granadas frag. Vamos a ver si no me petan la mano. Vale. Joder, macho, la granada frag que no hizo llorar a Steven Spielberg, ¿eh? Porque, madre mía, no ha hecho nada. Nada, rompe el suelo, no la parece. Pues bueno, la granada no parece que esté con ganas de funcionar. Pero bueno, abrimos a tiros, que para eso tenemos un glass, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Tanto en defensa como en ataque, como ya os digo, podemos venir a esta parte, subirnos a este mueble, en el cual tenemos que quitar primero los paquetes de folios y la caja esta, ¿vale? Una vez quitado, buscamos la forma de subirnos. Tiene un pick, tiene un ángulo, ¿veis? Ahí me ha salido. Así que nada, esto como en el mapa de banco. Lo buscáis. Lo buscáis. Lo buscáis. Maldito juego. Vale, ya he encontrado el pick. Vale, mira lo que me ha costado. Fijaros, me he agachado y está más o menos a la altura de este tirador, ¿no? Podríamos decir. Así que nada, agachados más o menos a esta altura, como veis, de vez en cuando va saliendo. Entonces moveros un poquito si no sale, en plan hacia delante y hacia atrás, hasta que os dé la opción, ¿vale? Ahora sí, una vez que estamos aquí, como veis, si nos inclinamos, en este caso no se ve nada amarillo porque no hay nadie, pero tenemos un ángulo largo a toda la bomba, ¿ok? Entonces podemos cortar rotación y a su vez, si os fijáis ahí al fondo, no se ve tampoco una cosa bárbara, pero eso de ahí, ¿vale? Es la pared que hemos roto, así que también tenemos ángulo, ¿vale? Fijaros que ahora se va a romper un poquito más en la pared. Ah, no, perdón, eso es el hueco que hemos roto. La pared en sí es esto de aquí, ¿vale? Ya veréis, si lo disparamos un poquito, vais a ver que se empieza a romper. Un momento que me he quedado sin balas, que como grabo un realismo táctico, pues las balas no se recargan solas. Así que lo he dicho, ¿veis? Ahí se ha quitado, no sé si lo habéis podido apreciar. Pero bueno, ahí están las balas, vamos a ir para allá para que os hagáis una idea. ¿Vale? Ahí veis el agujero, que las balas han perforado, hemos roto la parte superior, que antes no estaba rota. Y lo he dicho, entran las balitas aquí justamente a la altura de la cabeza. Y nadie se va a esperar que estéis, pues ahí subido, encaramado, asomando solo la gorra. Así que ahí lo tenéis, muy buen ángulo, la verdad, un ángulo largo tremendo, por si queréis jugar con el glass o con un defensor de forma más pasiva. Y ahora vamos a otro spot más. Estamos ahora en el mapa de café, voy a enseñaros uno de los spots más preciosos que yo creo que me han mandado estos días. Es de Mario, entonces un sálvete para Mario o máquina. Y bueno, vamos a hacer el spot, obviamente yo estoy usando a Thermite, podéis hacerlo también con Ivana, podéis hacerlo con cualquier agente. Pero bueno, en este caso para yo enseñarlo voy a usar a Thermite, aunque podría haber usado a Sledge, porque no me va a reforzar nadie. Pero bueno, voy a usar a Thermite porque creo que es lo más realista, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir esto, obviamente con una carga de termita no, podéis abrirlo a tiros, podéis abrirlo con una Ash, con un Sledge, que alguien nos ha hecho un cable. Yo lo voy a abrir con Thermite porque estoy más solo que la una grabando, ¿vale? Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser abrir aquí. Esto es uno de los puntos más típicos por donde se suele abrir con Thermite, al igual que por la zona de cafetería. Pero bueno, en el caso, abrimos esto, ¿vale? Pop, ahí está, ¿vale? Y plantamos el Sedax. No sé si están las bombas. No, no están las bombas aquí, pero bueno, supongamos que plantamos el Sedax aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo en plan de ejemplo. ¿Vale? Plantamos ahí el Sedax. ¿Y cómo lo vamos a cubrir? Pues fijaros, si venimos para acá, ¿vale? Hacia esta zona, nuestro querido Mario nos dijo que si nos subimos encima de este coche, que está todo el rato pitando, por cierto, y cogemos aquí un pit, podíamos enganchar, fijaros, ahí está el Sedax, justo a los que intentan cruzar o defusear. Es un ángulo muy bueno. Imaginad que sois glass, ¿vale? Vuestro equipo consigue plantar, les tiráis los humos, tal, plantan, os ponéis aquí y sois las máquinas de destrucción. Es un pit precioso, es muy bonito y no lo había visto nunca. Creo que puede dar mucho, bueno, puede dar un muy buen resultado. Y daos cuenta de que si por lo que sea estáis en uno versus uno, ¿vale? Os quedáis uno versus uno, venís para acá, os colocáis, aguantáis el pit. Y, bueno, vale, sin subirnos al coche, porque también lo podéis hacer desde abajo, ¿vale? Pero, bueno, yo recomiendo subiros al coche porque así a ellos les va a costar más pillaros la cabeza, porque la gente generalmente juega a la altura de la cabeza y si estáis más altos que la altura de la cabeza, pues les va a costar más coger la posición. Vosotros estáis aquí, ¿ok? Y cuando él os vea, imagina que se cruza, os ve y dice, vale, me cruzo al otro lado y desplanto. Pues a la que empieza a desplantar, a vosotros os da tiempo a echar a correr, ¿vale? Tardáis apenas 4 o 5 segundos en llegar y le podríais eliminar, ¿vale? Así que nada, por supuesto, si plantáis más pegado en la puerta, pues mejor para el ángulo. Así que nada, ahí lo tenéis, ya os digo, muy bueno, a mí me ha gustado mucho y vamos con otro más. Este, de hecho, chicos, va a ser el último spot que enseñe. Me lo ha pasado también el suscriptor por Instagram que no quiere tampoco que le mencione. La verdad es que es raro que se me hayan juntado dos personas que no quiere que le mencione, pero bueno, pues un saludito para este extraño, para este Batman, ¿no? Para este Spiderman. Y le he dicho, un spot muy sencillo, él lo definía así, me decía, es un spot muy sencillo, es bastante absurdo, pero bueno, se me ha ocurrido y aquí lo tienes y la verdad es que a mí me ha gustado. Es un poco suicida porque es una posición en la cual si te han visto y tienes mala puntería, vamos, y fallas balas, vas a palmar porque no hay forma de huir. Pero bueno, por otro lado también puedes sorprender. Es de defensa, ¿vale? Yo llevo a Sledge pues porque soy así de chulo, pero obviamente esto se hace con un Rook, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a estar defendiendo las bombas de aquí, que ya sabéis que para mi gusto son las más difíciles de defender, pero bueno, vamos a defender estas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reforzar esta pared, ¿vale? Esta y esta, es importante, si no lo hacéis pues tampoco pasa nada, pero intentad reforzar, ¿vale? Una vez hecho eso, con una piña de impacto, abrimos aquí. Yo voy a abrir con el martillo, como si estuviese usando una piña de impacto, ¿vale? Abrimos aquí el tirón, ¿vale? Con otra piña de impacto abrimos aquí. Que esto es un poco más delicado porque, bueno, dejas al equipo un poco vendido, ¿no? Pero a su vez también tienes las bombas conectadas. Entonces, bueno, ya os digo, esto depende de cómo juguéis y del estilo de cada equipo. Quizás en solo queue este spawn no lo podáis hacer porque lo más seguro es que vuestros compañeros os refuercen esto, ¿vale? Una vez hecho eso, lo que tenéis que hacer es también romper esto, ¿vale? Lo podéis romper a tiros. Yo lo voy a pegar a un mestillazo para ser más rápidos, ¿vale? Al florero, uy, al florero, lo voy a disparar. Al florero atómico, ¿vale? ¿Vale? Rompemos estas maderas. Y una vez hecho todo esto, chicos, lo que tenemos que hacer es venir aquí, ¿vale? Y ponernos detrás de este mueble. Obviamente tenemos que quitarnos toda la basurilla que tenemos por aquí, ¿vale? Me quedo sin balas. Oye, la botella esta que... ¡Hombre mía! ¡Cómo ha explotado! Ok, nos cargamos esto. Los tachanka puffs también nos los cargamos, ¿ok? Esto también. Todo. Entonces, bueno, aquí tenemos ángulo. Obviamente, a los que entran por aquí, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Y si nos inclinamos un poquito, en plan traviesos, ¿vale? Podemos también tener ángulo, ¿ok? A toda esa zona. Ya veis que justo la pared que hemos roto y las maderas que hemos roto nos dan ángulo al que piquea. Entonces, lo típico, si veis que estáis aquí cubriendo al que entra por aquí, ¿no? Imaginad, estoy atacando. Piqueo esta zona yo, atacando. Hago así. Digo, uy, madre, que me estáis disparando. Digo, no me voy a jugar. Voy a darme toda la vuelta. Y le planto. Imaginad, un 1 vs 1. Dice el tío, vale, me vengo por aquí y planto. Pues a la que cruce por aquí, vosotros os habéis asomado. Y le pegáis en todo el cocoroto, ¿vale? Entonces, bueno, este es el spot. Ya sé que es bastante sencillo, pero mola bastante. Yo creo que puede ayudaros en algún momento. Y nada, poco más. Espero que os hayan encantado todos los spots. Ya sé que he estado bastantes días en subir vídeos. Ya lo he mencionado al principio del vídeo. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Me habéis pasado un montón más de spots. A lo largo de esta semana seguramente haya otro vídeo. Así que machacad este vídeo al botar likes. Vaya, suscribíos y todo ese rollo. Y nos vemos. Hasta el próximo. Chao, chao. Chau.